Hola, bienvenidos a Felipe Baseball Academy. Me llamo Felipe. Hoy yo tengo dos asistentes, Esteban y Andrés. Cuando tu bate, necesita poner su pierna en el aire, como este, y caer en sus manos y golpear la pelota, como este. Ayuda. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora, Andrés, pero él no es parte de mi academy. Él es peor. Muy bien. No, no, Andrés. Tú necesitas poner su pierna en el aire y caer en sus manos, como este. Ahora. Muy bien. Ahora, tú necesitas aprender a coger la pelota. Cuando tú juegas defensa, es más importante tener swag. Recupera la pelota con tu mano sin un guante. No, no, Andrés. No, no, Andrés. Tú no necesitas un guante. Muy bien, Ordo. Y necesitas swag. Cuando estás en el outfield, necesitas acoger la pelota detrás tu espalda. No, no, Andrés. No, no, Andrés. Tu guante detrás tu espalda, como ese. Ok. Ahora la pelota. Gracias por mirar esta edición de Felipe Baseball Academy. Muy bien, Andrés. Muy bien. Gracias, Felipe Baseball Academy.